Bienvenidos a este espacio de Conclusión TV en el rubro deportivo. Y hoy tenemos una nota que va a tener referencia en el tenis, en el tenis de la región, de Rosario. Vamos a hablar con un referente de la ciudad, con Beto Maidana. Hombre de tenis, uno puede presentarlo de diferentes formas, como profesor, como organizador, como un hombre vinculado estrechamente también por los años que está en el tenis. Bueno, Beto, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Pablo, por invitarme. Bueno, la idea es hablar en esta nota del desarrollo del tenis aquí en Rosario. Vos dando clases, estando en muchos clubes, en muchos torneos. Y creo que es un momento adecuado para preguntarte, ¿cómo es el desarrollo, cómo se está desarrollando el deporte aquí en la ciudad? Bueno, mirá, acá en Rosario, por suerte, tenemos mucha actividad. Tanto a nivel asociación, federación, y tanto en ese nivel como también a nivel privado. En lo que respecta a competencia y en lo que respecta a enseñanza, cada club tiene sus referentes y, por suerte, se está trabajando muy, muy, muy bien. Hasta llegar al punto de que los clubes, tanto privados como sociales, no dan abasto con las canchas por la cantidad de adeptos que hay en estos momentos volcados al tenis. Digo, en cuanto a esa cuestión, esta cuestión de la cantidad también tiene que ver un poco con proyectar jugadores, más allá del juego en sí, porque muchas veces hay muchos jugadores que son amateurs y solamente quedan en ese espectro, pero ahí no saltan a nivel profesional. ¿Cómo está esa cuestión en cuanto a la potencialidad de los más chicos y los que no son tan chicos? Bueno, tiene que ver justamente con un proyecto a largo plazo que se viene haciendo durante hace ya un tiempo largo. Como te decía, desde la federación y cada escuela montada en algún club de Rosario hace que trabaje de una manera con un proyecto a futuro. Y en estos momentos hay muchos chicos que se van proyectando, que van buscando camino, que es un camino muy largo, un camino que no es fácil, por distintos, tanto en la parte económica como en la parte también de apoyo a veces que falta. A nivel también, el estudio también hace que un poco tenga que decidir en algún momento qué hacer. Entonces, pero se está trabajando sobre eso. O sea, hoy un chico que tiene proyección, tiene la posibilidad de estudiar por internet y dedicarle todo el tiempo necesario a su carrera, porque en realidad es una carrera, es un trabajo. Un chico hoy de 15 años entrena 8 horas por día, hace 4 y 4 y viaja y un montón de cosas que no es nada fácil. Entonces, eso hace que hoy uno se prepare como docente en ese aspecto como para tener una proyección hacia el futuro con los chicos. Recuerdo en el pasado, Beto, que había venido Orzaní aquí al Club Gimnasia Esgrima y un poco hablaban de eso, de más allá de los jugadores y del presente, en este caso, hoy por hoy del Potro. Ellos querían armar desde la asociación de tenis un semillero de jugadores, es decir, en todo el país y una capacitación especial, por eso había venido en ese momento Orzaní. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esta gestión que se busca hacer un poco también nacional en todo el país? Bueno, Daniel es un referente para nosotros en ese aspecto porque lleva un mensaje de cómo trabajar y cómo llegar al chico. O sea, él tiene uno de sus eslóganes, los valores. Entonces, justamente, se lo trabaja sobre los valores, el trabajo en equipo, no nos olvidemos que el tenis es un deporte muy individual y hoy lo tratamos de hacer que no sea tan individual y se trabaje más en equipo. Eso un poco llevó al éxito de ganar una Copa Davis justamente llevándolo adelante, Daniel, trabajando en equipo. Cuando él decía que era un país y era un equipo, porque realmente eso es lo que transmitía permanentemente a sus jugadores. Y un poco lo que se intenta hacer en las academias y en las escuelas formativas es que trabajen en equipo. Los chicos ya no hagan su trabajo individual y no piensen en el compañero y puedan desarrollarse no solamente tenísticamente, sino también intelectualmente o como persona, vinculándose permanentemente entre ellos. Ya dejó de ser lo que era, quizás, cuando, en la época mía, donde cada uno hacía su propio camino. Hoy se trabaja más en conjunto, se viaja más en conjunto. Los chicos ya no van solos a viajar a Europa, sino que van en grupo. Y eso ayuda muchísimo justamente a que, primero, no abandonen. Y, segundo, que les sirva como persona. Por eso, Daniel, el mensaje de Daniel Orzanic me parece muy interesante. Y es lo que todos nosotros tratamos de hacer de nuestro lugar, transmitir lo mismo. Desde la perspectiva lúdica en sí del deporte y saliendo un poco de las potenciales figuras que puedan aparecer en algún futuro, el tenis es un deporte para todos, para todas las edades, para todos los géneros. Inclusive recién también hablabas de esta cuestión de incluir aquellos chicos que por ahí tienen alguna capacidad diferente. Realmente se ha convertido en un deporte para todos en los últimos tiempos, ¿no? Vos sabés que justamente hoy estaba leyendo por internet que el tenis es uno de los deportes que ayuda a alargar la vida. Y está comprobado que mejora toda la parte cardiovascular en el ser humano. Y hoy por hoy el tenis es un deporte que lo puede practicar desde un chico, obviamente, hasta yo conozco jugadores de 70, 80 años que todavía pueden ponerse a jugar un partido en una cancha de tenis. Y eso realmente es muy lindo verlos porque eso es lo que transmite una persona grande que se mete en una cancha de tenis y un chico lo ve jugando, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que vos decís, la inclusión, que para mí, en mi caso, es fundamental. En estos momentos yo participo de un proyecto que lo lleva a cabo Eduardo Joan en su fundación y tenemos armado en distintos lugares de Rosario y la zona, aledañas, escuelas para chicos con capacidades diferentes. Yo tengo en mi club, tengo una escuelita armada que justamente el miércoles arrancamos una nueva temporada donde tenemos alrededor de 30 chicos con distintas discapacidades y que trabajan y le damos un plus a la vida de que ellos están llevando y su camino que van llevando. Para nosotros es muy importante esa parte de la inclusión. Y por otro lado también hay otro proyecto que también lo lleva a cabo gente del tenis, vinculada al tenis, entre eso Guillermo Coria, Romina Puglia y mucha gente vinculada al tenis, que también Edu Joan, trabajando con un proyecto que se llama Red en Juego donde en distintas partes del país llevamos el tenis en los barrios. Entonces, llevamos, no, llevan, por ello no, digamos, participo de afuera, no soy un integrante pero apoyo ese proyecto. Y hay tenis para todos. O sea, en ese caso, en los barrios de Rosario, San Nicolás, Villa Constitución, dos veces por semana se le da clases a chicos que no tienen la posibilidad de ir a un club. Y por otro lado, en este proyecto sí estoy, se llama Descubrí el tenis, con un profe, un colega mío de La Plata. También estamos haciendo algo muy similar. Él lo está haciendo en la ciudad de Los Niños, en La Plata. Y, bueno, yo estoy en busca justamente de hacer algo parecido acá a nivel municipal, como para también un par de veces a la semana, darle la posibilidad a los chicos que no tienen esa posibilidad de estar en un club, de que vengan y jueguen al tenis. Trabajamos en conjunto. Red en Juego, digamos, nosotros vamos a hacer quizá lo mismo que hace Red en Juego. No somos competencia, sino que apoyamos y aportamos un granito más de arena a la sociedad, al chico que realmente lo necesita. Beto, saliendo de estas cuestiones deportivas, como siempre le pregunto a todo aquel que hace o que organiza o que lleva adelante un deporte amateur, el desarrollo, ¿hay más inversión privada o pública dentro del tenis hoy por hoy? Y es más privada. Es más privada porque, bueno, la parte, digamos, económica es muy importante y no es fácil, entonces, digamos, es más privada. Hoy por hoy los clubes sociales, provincial, gimnasia de Grima, remeros, robin, le cuesta mucho el tema de mantener lo que es mantener bien las canchas de tenis, o sea, le cuesta mucho toda esa parte. Es más, más de uno de esos clubes privatizan para poder subsistir. Y en la parte privada, bueno, se lucha día a día para poder mantenerse de alguna manera porque no es fácil llevar adelante este tipo de, digamos, fundamentalmente mantener una cancha de tenis, mantener un club, es bastante difícil. Entonces, digamos, la parte privada es la que por ahí... ¿Motoriza? Motoriza, exactamente. Motoriza. Y la parte pública, ojalá algún día podamos tener canchas de tenis, como de otros deportes. Yo digo tenis, sé que es lo que estoy, pero sería lindo tener, como en otros países, tener canchas de tenis, básquet, en distintos puntos donde eso sea solventado por la provincia, por el municipio. Eso sería muy importante porque a nosotros que estamos de la parte, trabajando en la parte social, nos ayudaría mucho a poder llevar a cabo este proyecto. Porque este proyecto de descubrir el tenis o de red en juego realmente lleva mucho tiempo y tenemos apoyo de entidades privadas, de empresas, y a veces cuesta mucho llevar adelante ese proyecto y que realmente tengamos ese apoyo de municipio, provincia. Realmente todavía no podemos llegar más que eso sería importante porque nos facilitaría mucho más el proyecto. Exacto. Beto, para ir terminando la nota, después de tantos años de trayectoria, de batallar, porque seguramente en algún momento también hay veces que cuando es un deporte amateur un poco la situación o diferentes contextos por ahí uno baja los brazos. Digo, ¿cuántos años en el tenis? ¿Cuántos años en la ciudad enseñando tenis? ¿Cómo ha sido tu historia? Y te quiero preguntar dentro de esta misma pregunta ¿qué fue lo que despertó en vos el tenis? Bueno, yo empecé a jugar a los 8 años. O sea, hoy tengo 53 y siempre fue la pasión. O sea, desde chico... ¿Cómo nació? La verdad, hasta el día de hoy me lo pregunto porque no tengo nadie en la familia que vaya a haber jugado. Primero jugando, o sea, como jugador, después como docente, como profe. Me fui proyectando en otros aspectos, como hoy tengo una escuela de profesores, la Escuela Argentina de Profesores de Tenis, que en realidad no es mía, sino que soy parte de la sede Rosario, porque la filial o la sede central está en Buenos Aires. Y bueno, me fui desarrollando en distintas etapas, ya te digo, jugador, profesor, luego también hoy organizador de torneos. Y siempre es un motor que no para, es siempre vinculado a lo mismo. Todo tiene que ver con la pasión que uno le ponga a esto. Y esto, yo le pongo pasión todas las mañanas apenas me levanto. O sea, desde la enseñanza hasta la organización de cualquier cosa que tenga que ver con el tenis. Y bueno, eso me ha llevado a que hoy por hoy viva para el tenis y viva también del tenis. O sea, de alguna forma es mi profesión, la cual nunca la he dejado de lado. Con momentos buenos y no tan buenos, porque yo siempre digo que es un poco el termómetro de cómo la situación del país y todo eso. Hubo momentos muy, tampoco nada agradables, donde nos ha costado mucho, o me ha costado mucho, poder sostenerme en mi profesión. Así que hoy soy un agradecido de que durante ya ya de 33 años de profe y 40 y tantos años con la raqueta en la mano, ¿no es cierto? Bueno, Beto, para cerrar, esto vamos a dejarlo abierto, seguramente porque esto será para otra nota. Beto Maidana es un coleccionista de raquetas de todas las épocas. Tiene más de 100, ¿no? Seguramente esto va a ser para otra nota y para mostrarlas en cámara. Pero seguramente esta obsesión por el tenis también te ha llevado a esto. Claro, claro. Empezó de la nada y de golpe un día me encontré que tenía 10. Y dije, ¡ay, qué lindo! Y me gustó y dije, bueno, voy a empezar a juntar cada vez un poco más. Sí, tengo alrededor de 150 raquetas. Bueno, ahí también hay un proyecto de mi parte, llegar a tener más aún y poder encontrar un lugar donde pueda hacer una muestra que se cobre una entrada y eso que se cobre se done a alguna entidad que lo necesite. es un proyecto mío a mediano plazo. Sí, eso da para hablar mucho más porque realmente es una... Bueno, está dentro de la pasión de que te hablaba antes. Exacto. Bueno, Beto, gracias por estar y una muy linda nota. Solamente vamos a tener una segunda parte principalmente con esta cuestión que hablábamos recién. Gracias por venir y estar aquí en conclusión. Gracias a vos, Pablo. Muy bien, hasta aquí entonces Beto Maedana, profesor, organizador, amante del tenis, un referente en Rosario. Hasta aquí entonces esta nota en conclusión TV en este rubro deportivo. Nos encontramos en la próxima. Chau.